MyProcess es una comunidad compuesta por personas interesadas en aprender y aplicar los conceptos de proceso a las ventas. En MyProcess creemos que vender es un proceso y como tal se compone de pasos. Estos pasos son secuenciales y dependentes. Secuenciales porque se realizan en un orden y dependientes porque la realización del paso que sigue depende de que se haya terminado el paso anterior. Uno de los pasos tiene una capacidad menor que los demás y ese paso determina la capacidad del proceso. Las ventas como proceso crean un ambiente ordenado, predecible y repetible. Todos los elementos del proceso se mejoran incluyendo la ejecución. Los elementos que componen el conjunto proceso-ejecución crean una sinergia que incrementa casi mágicamente la capacidad de vender. Si usted desea aprender más acerca de estos conceptos, lo invitamos a que se una a nuestra comunidad. Pertenecer no tiene costo, pero sí beneficios. Al convertirse en uno de nosotros, usted empezará a recibir información periódica acerca de este y otros temas relacionados, los cuales también puede discutir en nuestro blog. Inmediatamente al registrarse, recibirá el caso de estudio titulado La magia está en el flujo del proceso de ventas. MyProcess está diseñado también para ayudar a sus amigos y colegas y para que usted se beneficie de esa ayuda que les da. Con MyProcess usted puede ganar puntos que le sirven para descuentos en futuros entrenamientos, libros y mucho más. De la siguiente forma, luego de registrarse, usted recibirá su propio vínculo de internet para que lo pueda redistribuir a sus amigos y colegas. Cuando ellos registren con usted como referencia, usted acumulará estos puntos. Usted acumulará puntos también de las referencias que hagan sus amigos y colegas. Usted tendrá también su propio sitio web para revisar el progreso de crecimiento de sus referencias, enviarle comunicaciones a ellos y mucho más. Solo vaya a MyProcess.com y haga clic en donde dice Miembro Login. Somos el eslabón con el éxito en las ventas. Nos vemos pronto.